Definitivamente, el señor Cerrón es el fundador del partido donde el profesor Castillo ha ganado. Él tiene que compartir ese poder. Ahora que tenga antecedentes, eso es secundario, como no es secundario en los partidos políticos. Hay que dejarlos gobernados, dejen que ellos desempeñen la fusión que el pueblo le ha implementado a Pedro Castillo. Eso es lo que esperamos los peruanos, que hemos apoyado de una u otra forma, pero que no queremos ningún cargo, porque nosotros tenemos un trabajo independiente. Pero, sin embargo, parece que están enfrentados, parece que hay un enfrentamiento, no se sabe al final quién manda, las izquierdas toda la vida dividen. No, no están enfrentados, porque Cerrón con el profesor Pedro Castillo está reunido tres meses ya y no pasa nada. Ellos están conversando. Lo que propicia el enfrentamiento es la prensa reaccionaria, que quiere hacernos pelear para de ahí sacar un provecho político. Ahora, por ejemplo, esto del parlamento, solamente ellos se han quedado, ahora todos los de la derecha, de la oposición, están formando sus listas, tres listas. Y no se está metiendo Pedro Castillo. A ver, ¿qué hagan o qué hagan? A ver si dejan trabajar o son obstrucciones. ¿Tú crees que Pedro Cerrón, Pedro, el señor Cerrón, no es obstáculo para el gobierno del señor Castillo? No, de ninguna manera. Como toda persona imperfecta, tiene errores, tiene faltas que acometir, eso tendrá que investigarse. Y si hay motivo de sanción, se le sancionara. Pero mientras todavía no se le ha sancionado, entonces él tiene que integrar algún cargo funcional en este nuevo gobierno. Carlos, ¿pero qué va a pasar si es que Pedro Castillo empieza, de alguna manera, no cumplir con el juez de gobierno? No, 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 es su palabra. Él va a cumplir. Porque como él ha dicho, ¿no? Palabra de maestro. Cuando él dice una cosa... Si es que eso no ocurra... Ahí ya sí va a ser cuestionado. Es el caso de Orianto. Orianto entró con un plan y se lo cambió todo. La confianza se lo cambió y así gobernó para la gente de derecha. En cambio, esta vez no va a suceder. Él va a tener que cumplir lo que él ha prometido en su momento político. O sea, las advertencias que está haciendo Cerrón tiene que cumplirla. No, dijo que él no se metía ni siquiera en investigar el gobierno, pero eso era para calmar a la prensa, pues, que estás rata. Eso es promesa de campaña. Promesa de campaña cuando la derecha no lo cumple, nadie dice nada. Y cuando la izquierda hace una promesa de campaña de que Cerrón no se iba a meter, ahí sí dan el grito al cielo. Gracias.